Para mí esto es como casi que lo más importante de todo el trabajo que yo hago. Siempre digo que yo, con una niña, que al escucharme, al ver que yo he podido hacer y que sigo haciendo mi sueño, que ella tenga la motivación o simplemente que piense, ¿y yo podría hacerlo? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer? Pues yo con una niña que ya lo piense, yo ya me doy por satisfecha. Porque creo que es súper importante transmitir estos valores para que al final tengamos referentes y que la gente se anime a seguir su sueño y no quedarse en, bueno, me quedo trabajando en este trabajo porque sé que es seguro, pero no me encanta. No, pues lo que hay que hacer es ser feliz, ¿no? Pues tienes que buscar tu felicidad de una manera u otra. Y yo, de verdad, que para mí es un sueño estar aquí. Porque yo al final, venirme a Píoz es volver a casa y es estar en mi casa cumpliendo mi sueño.